Tengo que la encontrar en la manera más sencilla que fuera de imaginar Regresamos un ratito y la conquista fue más rápida que un mar Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito me hicimos y me querían machinar Y aunque un poco temoroso ignoramos y seguimos sin parar La vio regalando todo su cuerpo y de pronto su cívico necesitaban machinar Y quedamos en la cama como locos, justamente saciamos otro lugar Y con suerte de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedaba Y fue así, un poquito extraña la mujer que llegó Y qué voy a hacer si cerró mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, un poquito extraña la mujer que llegó Y vaya la lección que se llevó mi corazón Fue yo lo creía en estas cosas del amor Y una vez más se controla que fue el amor No existe condición Y fue así, un poquito extraña la mujer que llegó Y qué voy a hacer si cerró mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, un poquito extraña la mujer que llegó Y vaya la lección que se llevó mi corazón Fue yo lo creía en estas cosas del amor Y una vez más se controla que fue el amor No existe condición Adiós 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 Adiós